Hola, hola, ¿tengo audio? Ok, ok Y estamos en Zárate, en el Teatro Coliseo Una vez más nos visita uno de los mejores humoristas argentinos Un genio, un capo ¿Con quién? Estoy con el señor Hugo Varela Bueno, bienvenido una vez más a la ciudad de Zárate Gracias, muy amable Gracias Romino por hacerme esta nota Y sé que están millones de almas, espectadores Del otro lado de ese ojo mágico Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la pregunta del millón ¿Cómo hace usted para crear estas obras de arte? Bueno, yo apelo a la inspiración Siento como una pulsión creativa Mira, la verdad que no sé bien Porque es como tratar de explicar El mecanismo de lo creativo Pero uno va asociando Combina una idea con otra Uno después que inventó una cosa Se le ocurre, va asociando y dice ¿Con este otro qué podría hacer? Y empieza a romper cosas De golpe suena Y entonces de ahí surge un instrumento O no A veces rompe cosas Y queda destruida el objeto ese Y hay mucho Hay mucho ensayo de error Y aprendizaje Por ahí también me he puesto a ver ¿Qué es la acústica? ¿Cómo es? ¿Por qué suena esto? ¿Por qué vibra? ¿Dónde va el sonido? Entonces dice el instrumento cuerda O de viento Y que la lengüeta Y que el largo del caño Y que... Y bueno, uno va como aprendiendo Digamos, ¿no? No sé qué es lo que sé Y qué es lo que no sé Pero hace años que ando en esta historia ¿No? Lo que vi del cambio del espectáculo anterior En desconcierto Se te acabó la obsesión de la chata No, se acabó la chata Chau chata No, pero la chata va al freezer ¿Quién te dice que de acá un tiempito Cuando se pasen de moda las chatas Vuelve a la chata El regreso de la chata Sí, a veces hago eso con algunos instrumentos Porque lo complicado de los espectáculos movísticos Siempre tiene que aparecer un poquito la sorpresa Y este... Y bueno Uno no siempre está fabricando cosas Yo siempre estoy tratando de armar cosas nuevas A veces salen, a veces no tanto Y este... Y por ejemplo, en este espectáculo Aparezco con algunos artefactos raros que... Con lo que sorprendiste a todo el mundo Fue con lo de inflador Sí, los infladores Yo mismo me sorprendí Digo, ¿qué es esto? ¿Qué empezó a sonar? Sí, bueno, el inflador viene... Es una idea que la vengo trayendo hace bastante ¿Costó? Con idas y vueltas, sí Con idas y vueltas Hasta buscar la forma de que Con los propios infladores Se fabrica... El movimiento, ¿no más? Claro, ese movimiento que es medio... Suena medio chancho Pero ese... Ahí uno va trabajando Este... Sí, inclusive te cuento Hay instrumentos que todavía no los puedo hacer sonar O he logrado hasta cierto punto Y también los... Hay instrumentos que es como agua Que es como... ¿Viste las regaderas? Perdón, señora, de las enemas ¿Viste esas jarras que van con esa manguerita? Bueno, esto va a una especie de tubo De vidrio que lleva agua Entonces yo subiendo con esto Va subiendo y bajando el nivel del agua Entonces va dando sonidos distintos Ahí solo se le ocurre Bueno Todavía no logré dominar ese arte O sea, suena Pero no logro tocar nada con eso todavía Entonces hay instrumentos que por ahí están Quedan a mitad de camino O sea, capaz que el año que viene Suena y sale, ¿no? ¿Cuál es el instrumento más raro Que llegaste a usar en un espectáculo? ¿O que construiste? Mira, esto lo usé en... En televisión en Chile Lo hice una sola vez Una rareza absoluta Con una zanahoria Sí, señora ¿Zanahoria? ¿Cómo una zanahoria? Yo hacía una... Le hacía como un... Con un cañito Como un... Le hacía adentro un... Un... Como un mechado Podría ser Y entonces Le sacaba como un tubito de adentro De la propia zanahoria Entonces con eso le ponía como una especie de silbatito acá Y la zanahoria... La reforaba y iba el silbato Y con el mismo tubito ese Que yo lo hacía como un émbolo así Sonaba la zanahoria como si fuera una flauta Eso fue lo más rareza Pero claro, era un instrumento que me dura dos días Después empieza a rugar la zanahoria Como pasa con los hombres, saben de eso Este... Y fue Digamos, era un instrumento efímero Se llama arte efímero Bueno Hugo, una vez más te felicito Porque el espectáculo es bárbaro Lo haces una, dos, tres, cuatro, cinco veces Y la gente se sigue riendo Te pido que sigas haciendo este trabajo Que realmente la gente necesita reírse En este momento que estamos pasando Todos los argentinos Y que le mandes un saludo a toda la gente que te ve En esto que es Prendete con nosotros Que también nos ve la gente de Uruguay Bueno, este... La gente de Uruguay Este... Y a todas las que están viendo esto Prendanse con ellos Prendanse con ellos Porque ahí está la cosa Y este... Bueno Y le conserven la risa Hasta los momentos más difíciles Este... Hagan... Tienen que fijarse Como objetivo hacer reír a alguien Como sea A los golpes Aunque sea Este... Y bueno Y nos vamos yendo Y con esta belleza de Ramina Caldado Vamos a un... ¿Vos te prendés? Sí, yo me prendo Como sea Este... Y nos vamos a un fade out Del señor director Vamos a negro